Desde su irrupción en la Fórmula 1, Franco Calapinto es el hombre del que todos hablan, por lo que cada movimiento que realiza llama la atención de sus fanáticos, y esto pasó en las últimas horas, cuando protagonizó un picante ida y vuelta en X con Nicky Nicole. Todo comenzó cuando el piloto realizó en las últimas horas un extraño posteo, el símbolo de la visualización única de los chats de WhatsApp. Pero lo que más llamó la atención de los usuarios vino después, el comentario del artista, quien le dijo, no me deja abrirla. Ante eso, el corredor le contestó, te lo mando por privado. Minutos después, aquella hora de conversación se convirtió en tendencia. Desde Mims hasta especulaciones de un posible romance y cientos de comentarios se hicieron virales. Literalmente el argentino más rápido, nosotras estamos presenciando a un maestro chamullero en acción, sí, nene. Tienes que cerrar el autódromo. Los genios hacen eso, y, bueno afuera y dentro de la pista, fueron solo algunas de las reacciones más divertidas. Pero esta no es la primera vez que el argentino hace comentarios picantes. Luego de que un usuario dijera que, es lindo el Williams, en referencia a su auto, contestó, más lindo es el que va arriba.